y vamos con Carlos Serrano hasta el proyecto gol en cuestión de minutos será la conferencia de prensa de renovación del técnico Luis Fernando Suárez adelante Carlos. Hola, hola, ¿qué tal? Joseph, saludos nuevamente y bueno, la situación, la noticia, don Luis Fernando Suárez y su renovación con la selección nacional de Costa Rica en la mesa principal, el técnico de la tricolor, acompañado con don Rodolfo Villalobos, el presidente de la fe de fútbol y en este momento también algunos miembros de la federación costarricense de fútbol presentes. Escucharemos las palabras de don Rodolfo Villalobos. Buenas tardes, profe, buenas tardes, señores representantes del Fernando Suárez, compañeros del comité ejecutivo, estimados periodistas y la gente, las personas que nos siguen por medios de comunicación. Bueno, hoy es un día importante para la federación costarricense de fútbol, para el fútbol, para nuestra selección nacional. Hoy me siento orgulloso, feliz de poder estar aquí con Luis Fernando para poder anunciar la prolongación de su contrato hasta el que culmine la participación de Costa Rica en el campeonato mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Nos hemos tomado el tiempo necesario, en el momento necesario, como lo habíamos mencionado. Creo que ambas partes habíamos mostrado el interés de poder llegar a un acuerdo y quiero agradecer al equipo que conforma, todo el equipo de Luis Fernando Suárez por el apoyo, la colaboración y toda la anuencia que tuvimos durante toda la negociación. quiero agradecer a mis compañeros del Comité Ejecutivo, que de forma unánime decidieron y apoyaron la continuidad de Luis Fernando ante la propuesta. Y quiero agradecer a Luis Fernando por tomar esta oportunidad, por querer este país, por querer esta selección. Hoy estamos renovando no sólo con un técnico exitoso, que de tres procesos mundialistas, los tres ha clasificado a su selección, sino sobre todo ese éxito como técnico, estamos renovando a una gran persona, un gran ser humano, una persona educada, disciplinado, que tiene muy buen manejo de grupo. Y cuando uno, en los procesos anteriores, cuando hemos hablado de la escogencia de un técnico, de una selección mayor, por más entrevistas, por más investigaciones, por más expectativas, siempre queda sobre la mesa si se va a lograr o no los objetivos, si vamos a lograr que el técnico cumpla con todas las expectativas que se han dado. Y yo creo que hoy Costa Rica está dando un paso adelante con respecto a la contratación de un técnico. Yo creo que va a ser muy provechoso para nuestro país, para Luis Fernando, para nuestra selección nacional, para el fútbol de Costa Rica, el hecho de que ya él prácticamente iniciaría un proceso hacia Estados Unidos con casi dos años de contrato de conocimiento y ya está probado, está probado que en los momentos más difíciles ha logrado sacar todo su conocimiento, su capacidad, su liderazgo y ha podido enderezar los momentos difíciles que hemos tomado y ha logrado, ha podido conseguir los objetivos. Tiene el respeto de los jóvenes, tiene el conocimiento de los jóvenes que vienen levantando la mano, tiene el respeto de los capitanes, de los que vienen en la transmisión de conocimiento. Creo que los jugadores lo respetan completamente, conocen su disciplina, sus valores, sus principios, su solidaridad. Así que Costa Rica hoy está renovando un técnico con mucha experiencia y que lleva ya mucho camino recorrido. Esto nos va a permitir tener los resultados más a corto plazo desde el punto de vista de que ya Luis Fernando conoce muchísimo el entorno, conoce mucho a los medios de comunicación y en general, lo puedo decir, goza de la confianza, de la credibilidad y de la admiración de la mayoría de los aficionados al fútbol costafricense. Y eso es muy importante, es un apoyo que siempre un técnico debe conseguir y ya lo consiguió. Así que hoy me lleno de mucha alegría, de mucho orgullo de poder firmar un segundo contrato, porque sabemos, como lo he dicho a él, su campeonato mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026 comienza hoy. Comienza hoy, él va a poder pensar y trabajar también en el Mundial de Qatar pensando en lo que viene para el 2026. Esperamos conseguir muchos éxitos juntos, esperamos que le vaya bien, que los jugadores sigan comprometidos como lo están hasta hoy y desde ya desear los mejores de los éxitos, porque sabemos del compromiso y el trabajo de Luis Fernando. Así que muchas gracias a su equipo, al equipo técnico de él, que continúa completo. Niño, Otmer, Felipe y el equipo administrativo continúan completos, exactamente como está ahorita y la verdad es que nos sentimos muy contentos. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a don Rodolfo por sus palabras. El mensaje del presidente de la Federación Costafricense de Fútbol, ahora las palabras de don Luis Fernando Suárez. También es un día muy especial para mí, muy, muy especial. Lo quería vivir, lo estoy gozando, lo estoy disfrutando. Es un momento importante, lo que es mi carrera como entrenador de fútbol y hacerlo acá creo que es para mí de verdad me llena de muchísima satisfacción. Yo tengo que básicamente dentro de lo que se dio y por lo cual se pudo conseguir nuevamente una nueva posibilidad de trabajar acá. Tengo que buscar a la gente que hizo algo por mí. Y tengo que agradecer lógicamente y mucho a todo el pueblo de Costa Rica. porque hubo momentos complicados, difíciles y sentía cada vez que estaba por ahí en la calle, sentía cada vez que estaba en algún sitio que todo el mundo sabía, confianza y que se quería lograr la, que se lograra la clasificación. Entonces ese es mi agradecimiento eterno a todo el pueblo de Costa Rica, a todo el país, porque siempre que yo y se notó en los últimos partidos cuando se desbordaron en solo apoyo y en solo querer que la selección clasificara. Hoy estamos felices todos, pero creo que la gente hizo mucho también para que eso se consiguiera. Después al grupo humano de trabajo, porque en realidad yo creo que en mi vida había trabajado con gente tan inteligente, en mi vida había trabajado con gente tan comprometida, por conseguir algo. Un grupo humano que pensaba mucho en país, se unieron para que el país estuviera contento y eso también me motiva mucho a seguirlo, seguir haciéndolo, porque tengo una tranquilidad grandísima de que las cosas van a salir bien por todo lo que hoy siento que hay en esa clase de jugadores, en los líderes, en los grandes, en los chicos, a que esa situación de a veces de temor de pronto de lo desconocido, hoy no lo tengo, por esa razón, porque hay un muy buen grupo humano. Y en tercera instancia, lo hago y lo digo con muchísimo respeto, pero también con mucho afecto, lo hago por el presidente. Por el presidente fue conmigo una persona que me apoyó siempre, una persona valiente. Yo tenía que responder con la misma valentía que él actuó cuando tomó decisiones y después cuando me apoyó en todo lo que tenía que apoyarlo. Entonces, todas estas situaciones se dan y de verdad lo hago porque hay una persona que no solamente me mostró que es un gran dirigente, sino que mostró que es una persona en la cual se puede confiar y que te puede ayudar. O sea que no es de ninguna manera un sacrificio el estar acá por todo eso. No es de ninguna manera una situación donde yo me voy a sentir mal. No, me siento bien porque este es un país hermoso, voy a vivir un país que vale la pena vivirlo. Después me siento bien porque el respaldo de un grupo tan humano como el que tengo, de los jugadores, y después me siento bien porque tengo un amigo respaldándome. Esa es una situación que para mí es fácil decirlo, porque en realidad lo siento así. Muchísimas gracias también por estar ustedes acá y bueno, esperamos que en estos cuatro años... Suárez se queda hasta el 2026 con la Selección Mayor de Costa Rica. Más detalles en Noticias Repretel más adelante.